El trabajo fin de grado en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Di no al plagio en tu trabajo de fin de grado. ¿Sabías que el Código Penal, en su artículo 270, recoge el plagio como un delito? Según la RAE, cuando plagiamos, estamos copiando lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Es decir, estamos usurpando un trabajo que no es nuestro. Cuando plagias, te enfrentas a algo muy grave. Puedes suspender tu trabajo o incluso ser expulsado de la universidad. El hacer un trabajo de investigación requiere esfuerzo y aprendizaje. Ampliamos nuestro conocimiento, lo que conlleva un proceso enriquecedor para nuestra persona. Si copiamos o plagiamos, carecemos de ese aprendizaje. A modo de ejemplo, ¿qué situaciones de plagio se nos pueden dar? 1. Resaltar un texto, frases, párrafos, ideas o trabajos sin citar su autor. 2. Utilizar un trabajo o resultados de anteriores estudios propios como si fueran nuevos. 3. Copiar una obra y presentarla como propia, independientemente de que la copia sea total o parcial. 4. Copiar párrafos o frases de sentencias sin señalar su procedencia. 5. Comprar un trabajo a otro, al que se le llama negro, y presentarlo como propio. 6. Copiar cualquier obra multimedia, audio, vídeo, webs, música, gráficos, sin citar al autor. Tenemos que ser rigurosos con nuestros trabajos. 6. Cuando no existe plagio. 7. Cuando expresamos ideas y trabajos originales. 8. Cuando presentamos los resultados de una investigación original. 9. Cuando citamos adecuadamente. A la hora de hacer nuestro trabajo de fin de grado, debemos evitar el plagio de la siguiente forma. 9. Citar siempre al autor y la fuente de la obra, sea cual sea su naturaleza o el tamaño de la fuente utilizada. 10. Usa comillas para hacer citas textuales y diferencialo del resto del texto. 10. Reconoce siempre las colaboraciones. 11. Y si la contribución al trabajo es significativa, ya no es colaboración, sino coautor. 11. Recuerda, dí no al plagio. 12. Plagiar no contribuye de forma positiva en tu aprendizaje, es falta de honestidad y además es un delito. 12. Puerdas sin nitphed en tu aprendizaje. 12. Aposto ya, entra ver el Zechón predispulo en tu tenib 풀 Handsong. 13. Impos alear no se desapega, es cualquier persona que lo danás sea cualquiera. 14. Pas como nada de ancha 2 pacientes. 15. Amén. 15. Amén. 15. Amén. 16. Amén. 16. Amén. 16. Amén.